En el desarrollo de planes del segundo Procompite, impulsado por la Municipalidad de Megantoni, el ingeniero Percy Luna Peralta, gerente de Desarrollo Económico, observó con gran satisfacción el trabajo realizado por el equipo técnico, así como beneficiarios de la asociación ganadora en el segundo Procompite realizado en nuestro distrito. Las 18 socias inscritas en la Asociación de Hotelería en el Asentamiento Rural de Shintorini vienen participando de capacitaciones constantes, además de recepcionar bienes como televisor, lavadora, percheros, colchones, mesas, entre otros, los cuales coadyuvan en elevar la calidad de servicio a hermanos megantonianos, así como turistas nacionales e internacionales que visitan el distrito de Megantoni, tal como lo anunció la señora Carmen Eriori Piñarreal, integrante de la Asociación de Hotelería y gerente propietaria de restaurante y hospedaje Sonquiri. Bueno, yo planteo con la Asociación de Hotelería. Bueno, en su primer momento, emozco 21, porque muchas no entendían que Procompite, en qué consistía, nos han dado capacitación cómo atender a los visitantes, nos han apoyado con algunos materiales, por ejemplo, se han dado televisor, mesas, mesitas y una lavadora, se han dado cinco colchones, percheros y también últimamente nos estaban entregando las tazas de baño para mejorar, los dinadores, ¿no?, para mejorar nuestros servicios higiénicos. Bueno, bastante hemos mejorado, más que todo con las lavadoras, nos hemos dejado de repente un poco estar con el cansancio, lavando, ¿no?, bastante nos ayuda con las lavadoras y también los televisores, la gente que viene a visitar, están en la sala de recepción, en el comedor, ahí están, por el hospedaje, con su servicio de internet. Y internet, por nuestra parte, para que los visitantes se sientan cómodos, algo, ¿no?, para que también puedan comunicarse con ciertas personas, ¿no? Bueno, mi mensaje para todos los del Bajo Uruguamba, que quieran crecer, primeramente ellos deben dar iniciativa de algún proyecto todo, formar sus pequeñas empresas y, más que todo, asesorar con los profesionales y, pues, seguir adelante, estar más informados, ¿no?, y les recomiendo que estén al día con los regidores, con los funcionarios, hacer preguntas en qué consiste el PROCOMPID, de tal manera puedan ellos también desarrollar un poco, mucho mejor que actualmente estamos. Invitar a todos los visitantes, llegar a Chintorini, que tiene un panorama muy abierto, visible al río y, pues, aquí se sentirán cómodos y no olvidar a Chintorini, que casi tiene todas las comodidades y también invitamos, damos servicios de alimentación, con comidas del lugar, ¿no?, agradecer al señor alcalde y a los funcionarios que han tenido la paciencia de realizar las capacidades con nosotros y quiero muy agradecer a todos ellos. Por último, el gerente de desarrollo económico nos dio a conocer que este segundo PROCOMPID que viene concluyendo ha logrado cumplir con los objetivos trazados y, luego del éxito alcanzado, se anunciará el proceso de convocatoria del tercer PROCOMPID, que tendrá la inversión de 10 millones de soles, duplicando el monto del actual PROCOMPID y convirtiendo a Megantoni en el distrito a nivel regional con mayor presupuesto para apoyar a asociaciones de acuerdo a PROCOMPID. Este segundo PROCOMPID estamos ejecutando 15 planes de negocio apoyando a las iniciativas de negocio que tiene la población organizados a través de asociaciones. En este caso estamos visitando la asociación de hospedajes, que son 18 socios y que ya ellos venían elaborando o ejecutando ya este servicio, pero con PROCOMPID estamos apoyando a mejorar la calidad calidad, tanto en capacitación como en algunos materiales que pudieran facilitarles el servicio que brindan y mejorar la calidad que ellos también están alcanzando. Entonces vemos que ya son varios planes que están caminando muy bien y esperamos terminar este año para ya abrir las puertas y dejar buena cimentación para lanzar el tercer PROCOMPID. En todo esto se ha hecho en base a un diagnóstico y eso ha identificado las falencias que hay en estos negocios para poder lanzarlos y apoyarles a mejorar la calidad del servicio. Y esto ha sido obviamente facilitándoles algunos bienes, algunos materiales y lo más importante quizás la capacitación en todo este proceso de atención, tanto en hospedajes, restaurantes, crianzas, actividades productivas, etc. Entonces esta capacitación permite mejorar la calidad del servicio y también obviamente que están considerados los bienes que van a poder reforzar el servicio que vienen dando ellos. Creo que con esto estamos apoyando y esperamos apoyar un poco más quizás con este tercer PROCOMPID por cuanto estamos duplicando el presupuesto que se tenía hasta la fecha. El año pasado era de 5 millones, este año vamos a implementar el PROCOMPID con 10 millones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!